Música Porque siento lo que sienten, porque hemos estado muy de cerca, viviendo muchísimas cosas y con lágrimas en los ojos, muchas de ustedes y muchos de ustedes también, porque también a los hombres se van a llorar, nos han dicho su inquietud, y gracias a los señalamientos, al conocimiento que tiene nuestro maestro Momox, me ha dicho, me ha dicho, pero también ha sentenciado, de lo que debemos hacer, de que se sientan seguros de su trabajo, para empezar, que es lo más importante, porque sabemos que hay otros partidos que han aprobado reformas y por eso ya no estamos ahí, que ya no están defendiendo la causa social y que han hecho reformas que nos están afectando muchísimo. Creo que los maestros y las maestras son los pilares de este país, son el respeto de este país, porque la educación, como lo hemos dicho, es el eje principal en todos los sectores, aunque parezca repetitiva, en seguridad, en salud, en todo, para las mujeres, para nuestros niños, la educación siempre tiene que estar latente. Y no hay como la experiencia de ustedes. Sé que hay muchos que no tienen título, pero tienen toda la experiencia. Gracias.